Hola amigos, buenas tardes, son las 6 y 29 minutos de la tarde del 4 de septiembre de 2024. Estamos a miércoles y estamos, como podéis ver, subiendo por la Puchal Castell, delante del Torreón, la muralla de Xativa, el castillo de Xativa allá arriba y nuestra mítica rampa del Monsanto. Aquí empiezan las series de 500, antes de esta farola. Pero nosotros, nosotros hoy vamos a hacer series de 200. Ya sabéis, estamos en semana de competición, semana de descarga, semana de el desafío Urbión. Mare me guay, se están ahí saliendo por las redes sociales y por los medios de comunicación, la carrera de Urbión. Estoy siguiéndola. No hay que olvidar que es campeonato del mundo de Sky Running. Campeonato del mundo estarán las mejores selecciones de carreras por montaña de Sky Running. Y ahí estaremos nosotros corriendo, pero detrás, detrás de la élite, detrás de los que representan a cada país. Pues esa es nuestra carrera. Correríamos el mismo circuito, la misma carrera, pero ellos salen delante y nosotros detrás. Como aquella carrera que hicimos del campeonato del mundo de media maratón que se disputó en Valencia en el año 2018. Que delante salían las selecciones y luego estábamos detrás los corredores populares. Supongo que será igual. Pero bueno, dicho esto, que es lo que tiene que venir el próximo domingo, lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos haciendo esta semana es la clásica semana de descarga. Que, aunque no sea una semana, dijéramos, de una competición que no la vamos a jugar, vamos a darlo todo. Porque no vamos a darlo todo. Es una carrera que es parte del entrenamiento. Entonces, podríamos hacer más carga de kilómetros, podríamos hacer las series de hoy más duras. Y no pasaría nada, porque realmente la mentalidad con la que vamos a correr la carrera del desafío Urbión es una mentalidad de carrera de entrenamiento para el doblete. Pero esto es muy importante y esto es gran enseñanza. Y esto yo creo que es la enseñanza de este vídeo. Es que tenemos, y esto es para todos los corredores, también para mí, aunque yo ya lo tengo tan interiorizado que no me haría falta. Pero lo tengo que hacer también porque eso es importante y esto es gran enseñanza. La confianza que tú tienes con la semana de descarga y con los entrenamientos que haces esta semana de descarga para una competición importante se consiguen en los entrenamientos. Se consiguen en este tipo de carreras que evidentemente que son importantes y evidentemente que lo vamos a dar todo, pero con la mentalidad de carrera de entrenamiento. Pero lo que es la semana de descarga hay que hacerla igual o casi igual que harás cuando toque la carrera importante, porque esto es lo que te da la confianza. La confianza en esta semana de descarga de que todo está perfecto, de que todo va a ir bien, de que todo está igual. Alimentación, descanso, entrenamiento, tipos de entrenamiento, todo igual. Como es una carrera de montaña, hacemos series de 200 en subida. Si fuera una carrera de asfalto llano, haríamos series de 200 en recta. Que podrían ser de 400, de 500, incluso de 1000. Pero esto es mi entrenamiento favorito, semana de competición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí, en este pilongo, de aquí hasta arriba del todo, dijéramos, del 300 al 500, 200 metros. Que vamos a hacerlos ahora trotando. Y del 200 al 400, haremos 5 primero y luego haremos estas después. Entonces, dijéramos que primero haremos un poco menos de desnivel, series un poco más rápidas y luego haremos series un poco más lentas con más desnivel. Las últimas 5 más desnivel. Entonces, vamos a subir hasta arriba, vamos a subir hasta arriba calentando. Aunque ya vamos ya kilómetro y medio, desde que hemos salido de casa, ya vamos ya kilómetro y medio de calentamiento. Pero, siempre es bueno, antes de hacer series, calentar bien. Bueno, porque, aunque el músculo esté perfecto, aunque el músculo esté de categoría y descansado, hay que ir con cuidado. Porque, cuanto más fuerte estás, cuanto más, dijéramos, descansado para apretar, es cuanto más fácil es romperse. Porque tienes la tentación de apretar más de la cuenta y echar a perder lo que es un entrenamiento de tonificación, convertirlo en un entrenamiento de alta calidad, porque no te das cuenta, no te das cuenta de lo rápido que estás yendo y del esfuerzo que estás haciendo, ya que estás tan bien, que no te das cuenta. Entonces, aquí, aquí, terminará la serie de 500, que para nosotros es de 200. Si hubiéramos hecho toda la rampa, serían 500, que las hemos hecho aquí, de noche, este verano. Hemos venido aquí, cuando los gatos estaban ahí, mirándonos ahí los gatos, este invierno, este verano, los gatos nos miraban. Ahora los gatos están escondidos. Pero nosotros, estamos aquí, vamos a bajar y vamos a empezar a hacer las series, pero siempre, y esta es la enseñanza de este vídeo, con la mentalidad, con la mentalidad de semana de competición, sabiendo que el domingo no vamos a ir a muerte, porque no es la carrera objetivo, sino es parte del objetivo, pero todo lo que hagamos esta semana, todo lo que hagamos esta semana, es como una preparación para la semana del día D a la hora H. Por lo tanto, las sensaciones, la confianza, una vez más, la confianza que se ha de tener con este trabajo, es lo más importante. Porque si tú ya sabes que esto te va bien, si sabes que lo que comiste ayer para cenar te va bien, lo que vas a comer hoy para cenar te va a ir mejor, lo de mañana mejor aún, y lo otro va a ir todo perfecto, el día de la semana, el día que llegue el Maratón de Valencia, estaremos confiados, seguros y tranquilos, en que todo va a ir bien, porque ya lo hemos probado en los entrenamientos, en este tipo de semanas de competición, como si dijéramos, no importante, ya ha funcionado, y entonces, si funciona en la competición no importante, funcionará en la competición importante también, y este es el trabajo que estamos haciendo ahora, por eso hay que tener competiciones durante la preparación, pero siempre sabiendo que el objetivo, el objetivo es en Mallorca, y el objetivo es en Valencia, el objetivo no es en Soria, esta semana, esto es parte del entrenamiento, y vamos a hacerlo bien, pero con esa mentalidad de hacerlo bien, no de ir a muerte, no de ir a muerte, hay una diferencia muy importante. Ahora bajamos al punto de salida de las series de 200, dijéramos, de menos decibel, y pues vamos a hacerlas, enchufamos, enchufamos el GPS, que vaya cogiendo los satélites, ha llovido toda la mañana, ha dejado un ambiente fresco, ha dejado un ambiente fresco, pero el sol ha salido ahora, y el sol ahora está como rabioso, el sol está rabioso, pero el ambiente está fresco, por haber llovido, mucha humedad en el ambiente, pero se está bien. Así que, pongamos la pantalla de pulsaciones y tiempo vuelta, tiempo vuelta, pulsaciones, y vamos a hacer estas cinco primeras series de 200. ¡Vamos allá! Cadencia, 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 y ir cogiendo sensaciones, las primeras siempre de calentamiento. ¡Hm! 59 segundos Bien Importante Esto es enseñanza La percepción del esfuerzo Es un poco Durante estos 200 metros Un poquito más esfuerzo Que el que fuéramos a hacer El día de la carrera Esta de El desafío Urbión Por ejemplo en la primera subida Pues Estamos yendo como un poco por encima del ritmo Básicamente Trasladándolo al asfalto Si tenemos que correr una media maratón A 3.20 el kilómetro Hacemos las series a 3.15 En 39 segundos Series 200 Pues eso sería lo mismo Si tenemos que ir a un ritmo Tal de esfuerzo Pues vamos como un perín Por encima Pero muy poco Muy poco Porque hay que quedarse con esa percepción De esfuerzo De decir De aquí No podemos pasar Si pasamos este ritmo Ya entramos en una zona Que ya no es Está fuera del ritmo De competición En subida ¿Vale? Entonces Pillarle este punto Ahí un poquito más De lo que es el esfuerzo De la competición Vamos allá ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 57 segundos 2 segunditos más rápido Bien Y así Poco a poco Ir pillándole El ritmo Yo creo que queda claro La percepción de esfuerzo Y el entrenamiento de hoy En qué consiste Para eso nos hemos puesto las Las Alfa 1 Nuestras zapatillas favoritas De series Que son las que nos dejan las piedecillas Como si no hubiéramos hecho nada Y esto es bueno Esto es bueno Reservar los músculos Para el día de la carrera Esto es bueno Toda energía que guardemos Toda Todo el músculo que lo tengamos reservado Para el día de la carrera Es lo bueno No hay que forzar Solo hay que tonificar Suave 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 Esta es la enseñanza De la semana de competición Suave Vamos a por la tercera Y nos vemos Nos vemos en las últimas En las de arriba Nos quedan Tres Las tres últimas De la parte alta Y Mirad, mirad, mirad Los gatos Del Monsanto Siguen aquí Bueno ¿Por qué hacemos esto de Primero menos desnivel Hay un 6% O por ahí Y luego aquí que tenemos un 10 Un 12% ¿Por qué hacemos esto? Pues para Con el mismo esfuerzo Siempre hacemos más o menos El mismo esfuerzo Aunque siempre las hacemos Un poco de menos a más Pero Saber adaptarnos A diferentes desniveles Haciendo el mismo esfuerzo Esto es el motivo Por el cual Primero Primero menos desnivel Y después más desnivel Primero Nos adaptamos A un ritmo más rápido Pero luego hacemos El mismo esfuerzo Adiós Pero el mismo esfuerzo ¡Ay, Chimo! ¡Aferrán Pes! ¡Ay, yo estoy casi de alta! ¡En lo mes duro! ¡En lo mes duro! ¡Sí! ¡Vay para cada alta! Esta es la parte más dura Sí De la Puchalcastreis En estos 200 metros Puedes abrir Abrir un pequeño trecho Correremos 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 la Puchalcastreis En noviembre Aún queda Aún queda Carrera Cadencia Cadencia 57 Bien Nos quedan dos Vamos, estamos bien Buenas sensaciones Importante Vamos un poco más despacio La gente puede pensar ¿Por qué no haces estas series En una rampa de tierra? Como si estuvieras por la montaña ¿Por qué no las haces en montaña? No aquí en asfalto Las hago en asfalto Por una cosa muy importante Buenas, buenas Porque La última semana La última semana de competición Yo no arriesgo nada Arriesgo cero Y ahora estamos hablando Y estamos bajando despacio Pero cuando no estoy grabando Bajo un poco más deprisa Bajo Calentito también Luego bajaremos En la última hora calentito Sin hablar Entonces Yo no quiero arriesgarme A tener ningún problema En los tobillos Ni ninguna pequeña lesión Por culpa de Pisar una piedra Pisar una piedra mal pisada Sería de bobos ¿No? Perderlo todo En las últimas series Que son De puesta a punto Sería Este mascarell es tonto Está de categoría Y la última semana Lo he hecho a perder Por hacer las series En un terreno irregular No amigos Yo no arriesgo nada La última semana Yo voy a lo clásico A lo que funciona Mínimo riesgo 57 Mínimo riesgo En todo En la alimentación En el trabajo En los entrenamientos En el descanso Todo Intentar siempre Tenerlo bajo control Todo siempre Suave Estamos bajando suave Pero Cuerpo hacia adelante Que al cual decir Estrabaje Como bajaríamos en carrera Pero más despacio Así Que trabaje bien Que trabaje bien El cuádriceps Y vamos a por la última Como siempre digo La más rápida También Que trabaje bien Que trabaje bien Que trabaje bien Que trabaje bien ¡Suscríbete! 56 entrenamiento terminado ¡Terminado! ¡Terminado! Con lo que bajamos ahora, 5 kilómetros de entrenamiento, 2,5 para arriba y 2,5 para abajo. De categoría. Simplemente es saber, kilómetro 5, 27 minutos, se acabó. Guardamos. Simplemente es saber que estamos bien. Simplemente es tonificar las piernas. Dejar en las piernas la chispilla. Esta es la enseñanza. Y coger confianza con el entrenamiento para cuando sea el día de a la hora H. Esta es la enseñanza de este vídeo. No hay más. No hay que hacer locuras. No hay que meterse por terrenos peligrosos para fastidiarse el tobillo la semana de competición. ¡Ale, Chimo! ¡Tírali ahí! ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién es la próxima carrera? Puede ser Canaz, pero no. Me tiene Mesa Band. Mesa Band. Pero era Mesa Band. Vale, va. Va. ¿Micha Marato de Valencia? Sí, 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 car. Ahí vamos, ¿bórem? Sí, car. ¡Ale! Bueno, Chimo Yacer. Ahí, picando en la mina. Siempre. Luego, corredor sólido. Corredor que no falla el día de la carrera. Te puedes ir un minuto arriba, un minuto abajo en la maratón. Te puedes ir segundo arriba, segundo abajo en un 10K. O en una media maratón. Pero, si has estado ahí picando en la mina. Si has estado en Los Ajos, picando en la mina. Si has estado en La Quintana, picando en la mina. Si has estado al lado de la vía del tren. En el Poliesporti Ules Pereres. Si has picado. Si has hecho bien las galerías. Si has hecho un buen trabajo. Es muy difícil, es muy difícil que esto se venga abajo. Esto va a estar ahí sólido. Esto va a estar ahí a prueba de bombas. Como un refugio antiaéreo. Entonces, bueno, pueden caer bombas. Pueden venir días malos. De mucho calor, de mucha humedad. De viento, bla, 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 bla. Ya han venido. Lo habéis visto en este canal. Pero cuando tienes la base sólida. Como la Saudia de Chativa. Ya pueden venir terremotos o lo que sea. Allá al lado de la vía del tren. Allá hay trabajo.